Bueno y continuamos con este lindo especial, esta celebración de los 15 años de la Iglesia Pentecostal unida en Europa y nos encontramos nada más y nada menos que con el misionero en Francia, el misionero Ramiro Rattiva. Bienvenido misionero. Amén, el Señor Jesucristo le bendiga a todos. Quiero saludarlos de una manera muy especial, muy contento de estar aquí reunido con mis hermanos y en esta celebración de los 15 años de esta preciosa Iglesia, 15 años del trabajo de nuestro misionero hermano Marcos Pagón aquí en España. Mi hermano misionero en Francia, hermano Jamiro, gracias por permitir nuestro minuto de esta entrevista. Gracias al Señor por el llamado que dio el uso del campo misionero. Y sabemos que en el campo misionero hay muchos momentos hermosos, pero también hay momentos difíciles que uno pasa, pero que cuando uno ya lo ha pasado ha visto la mano de Dios allí. ¿Nos puede contar alguno de esos momentos donde usted pudo ver la mano del Señor? Bueno, gracias hermano. Son muchos los momentos. La vida misionera está compuesta de esto, de los momentos difíciles, de los momentos de victoria, pero todos son hermosos porque en todos, como usted dice, veo la mano del Señor. Recuerdo las palabras del Dios Todopoderoso a Moisés. Le digo, ve que yo voy a estar contigo. Amén. Entonces Moisés salió con la seguridad de que Dios iba a estar con él. Y si Dios no iba a estar con él, pues Moisés no quería dar ningún paso. Pero la certeza es que Dios se encarga de esta obra. Momentos difíciles. Recuerdo mucho los momentos de cuando estábamos en el proceso de adaptación. Es un proceso muy complicado porque creo que la primera misión que hay que hacer en la vida de un misionero es en la familia. O sea que nuestra familia es la primera que supe ese impacto del trabajo en la misión. Y los momentos difíciles que recuerdo en este momento son los de esos comienzos. Porque llegamos a un país donde no conocíamos su cultura, donde no conocíamos la lengua y donde teníamos muchos temores. Y en medio de esos temores, cuando nos enfrentábamos, veíamos la mano del Señor. El Señor nunca nos dejó fracasar. Son temores con respecto a nuestras hijas, de poder tener ellas que ingresar a una institución educativa sin conocer la lengua. Temores de enfrentarnos a lo cotidiano, a aspectos que eran tan sencillos en la vida que teníamos antes, que ahora se nos complicaba. Pero gracias a Dios todos estos momentos han sido sorteados. También los temores de cómo vamos a hacer el trabajo. Francia es un país que tiene unas leyes muy fuertes en cuanto a la propagación pública de un mensaje de fe. No se puede hacer. Entonces, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero Dios siempre tiene un método. Y ahora que han pasado cuatro años y medio largos, vemos que Dios siempre nos ha ayudado. Y ya los momentos difíciles que recordamos, siempre los recordamos con un agradecimiento a Dios. Porque en medio de la tempestad, el Señor es tu hogar. Bueno, son casi cinco años de la obra del Señor allí en Francia, en París. ¿Verdad? En esta ciudad que es por naturaleza la ciudad del amor. Entonces, que sea el amor de Cristo, el verdadero amor que vaya a impactar. Y en esta ciudad del amor, cuéntenos, ¿qué proyectos nuevos tiene la Iglesia Pentecostal de Europa en Francia? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos. Es un proyecto que no es solamente en París, sino que es en Francia, en todo el país. El área metropolitana de París tiene 12 millones de habitantes. Contamos con 66 millones en Francia y es un trabajo para todo el país. Nuestra ciudad, donde somos misioneros, en París y el área metropolitana, estamos al norte. Y las otras tres congregaciones que tenemos están al sur. Hay una muy cerca a la frontera con España, que es en la ciudad de Toulouse. Y las otras son Lyon y Marseille. Son otras dos ciudades. Nosotros hemos venido trabajando con un proyecto consolidado. Nosotros llegamos aquí en el año 2013, pero iniciamos un proyecto en el año 2014. Establecimos un proyecto. El año 2013 para nosotros, de febrero a diciembre, fue un periodo de observación, un periodo de adaptación, un periodo de mirar el país, de conocer, de entender, tratar de comprender un poco, para luego, entonces, planear un proyecto. Entonces, nosotros hemos trabajado con un proyecto que está trazado hasta finalizar el año 2017, este año. ¿Por qué? Porque es el primer quinquenio, los primeros cinco años de nuestra estadía como misioneros. Y allí hemos desarrollado un proyecto que está compuesto de unas áreas muy especiales que vimos, fruto del diagnóstico, que son formación y liderazgo, que son vida cristiana, que son el departamento de recursos teológicos, para tener las enseñanzas, la formación, estructura de nuestra doctrina en la lengua francesa. Y entonces, estamos trabajando en esos proyectos y el otro proyecto es el proyecto evangelístico. Entonces, estos cinco años nos hemos preocupado de sentar unas bases muy especiales, sentar la estructura a través de estos objetivos estratégicos que hemos llamado nosotros. Entonces, estamos finalizando ese proyecto para que, con la ayuda del Señor, nos regulamos ahorita en el año 2018, tengamos la conclusión, hagamos un diagnóstico, hagamos una evaluación y nos proyectemos a otros cinco años con la ayuda del Señor. Entonces, de esa manera nosotros estamos trabajando. Hemos venido desarrollando esos trabajos de formación, año a año. O sea que, no es un plan de trabajo anual, sino que ha sido un proyecto de estos cinco años, para desarrollarlo durante cada año que Dios nos ha permitido estar acá. Mi hermano, Nativa, le agradecemos por estos minutos de habernos brindado, habernos compartido, para poder dar a conocer el avance del Señor, los proyectos que tenemos. Pero antes de finalizar, queremos decirle, pues, que siempre que lo tenemos por España, para nosotros es una bendición, una alegría. Yo creo que esta ya no es un lugar de vamos a conocer o sentirse callado. Esta es su casa, lo decimos presentar, porque en España nos sentimos con alegría. A ver, usted está aquí. Pero para finalizar esta entrevista, estamos celebrando 15 hermosos años, 15 años de victoria. Y no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. ¿Cuáles serían sus palabras para esta hermosa quinceañera, esta iglesia que tiene hoy 15 preciosos años? Bueno, mis palabras son primero de agradecimiento a Dios, por su obra en estos 15 años. De agradecimiento a Dios también por el misionero del Señor, el Señor de Marcos. De agradecimiento a Dios por los pastores que el Señor ha llamado. Y agradecimiento a Dios por la iglesia, fruto de Calvario. Ver todos estos hermanos, ver un coliseo lleno de alegría y agradecimiento a Dios. Mi deseo es como lo predicamos el día viernes. Creo que la iglesia en España debe entender que es esa señorita que está en transición para llegar a ser una, como decimos, equiparándola al sentido humano a una gran mujer. Y entonces eso requiere compromisos, porque crecer lleva consigo unos compromisos. Creo que la iglesia en España está viviendo un momento extraordinario. Y ya hoy que está finalizando esta convención, yo también estoy muy feliz, porque era la parte de lo que yo sentía de parte del Señor y mi deseo, que la iglesia hoy en este momento lo que necesita es ser llena del Espíritu Santo, para que vayamos más allá de las lenguas, es decir, más allá de esa experiencia, que no se quede solo en una experiencia, sino que se quede en la acción. Entonces creo que la iglesia en España está pasando a un segundo nivel más especial de la acción. España siempre ha sido una iglesia que es viva, que es eficaz en el evangelismo que está trabajando, pero creo que ahora Dios nos lleva a otro nivel. Y para que nos llegue a otro nivel, no solo en España, sino en Europa, la clave es ser lleno del Espíritu Santo y convencernos que esto que recibimos es para ir a entregarlo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando proclamamos la palabra, ella es la que opera el fruto y vemos los resultados. Bueno, misionero, pues ha sido un placer tenerlo con nosotros, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por esas bendiciones, que esto también impacta a otros que están allí al otro lado de la pantalla y de la radio. Muchas gracias, misionero, y lo mejor allí en Francia. Amén, gracias, hermano. Señor, eso te bendiga. Muchas gracias a ustedes. A ti, yo le guardo y hasta una próxima.